Hola chicos, vamos a hacer una broma a las parejas Vamos a ver si hay parejas, aquí les dejaremos unas brometas Voy a romir mi regalo primero Bueno, vamos a ver a quien encontramos Parece que no hay, pero vamos a ver A ella le vamos a hacer una broma, bueno no tiene novio pero le vamos a hacer una broma Vamos a hacer una broma, bueno no tiene novio pero le vamos a hacer una broma, bueno no tiene novio pero le vamos a hacer una broma Vamos a hacer una broma, bueno no tiene novio pero le vamos a hacer una broma Vamos a hacer una broma, bueno no tiene novio pero le vamos a hacer unaUD Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.